En este nuevo video te presentamos nuestro Talk 20, esto antes de que lleguen las candidatas rumbo a la próxima edición del concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo, el cual se llevará a cabo en el estado de Florida en los Estados Unidos el domingo 16 de mayo. Año tras año son muchos los países que se toman muy en serio al escoger a una representante, esto para competir por la corona del concurso universal y para este 2020 el nivel está por los cielos, pues cada una de las candidatas tiene algo que logra llamar la atención, lo que hace difícil elegir solo a 20 chicas, tomando en cuenta el formato actual que utiliza la organización Miss Universo, el cual escoge 5 chicas por cada continente o región y 5 más denominadas las Wilkars o comodines, mismos que quizás puedan cambiar. Serán 72 las candidatas que lucharán por el título de la mujer más bella del universo hasta los momentos, pues son las que están confirmadas en la página oficial de la organización. Luego de un arduo y difícil análisis, estas son nuestras 20 semifinalistas. Por Europa empezamos con Miss Rusia, Alina Zanko. Esta hermosa europea viene de competir en el Miss Mundo 2019, en donde fue una de las grandes favoritas a la corona, pues ganó este derecho luego de ser la ganadora del Miss Rusia 2019. Ahora llega con fuerza al concurso universal y es una de las grandes para este continente, pues su atractivo y su proyecto social son realmente impactantes. La rumana sí que ha demostrado que tiene el porte de una reina universal en todo el sentido de la palabra. Es la más completa de este continente para lograr llevarse la corona. Y es que su exitoso paso por el Miss Internacional 2019 y el Miss Supranacional 2019 la pulieron para enfrentarse a este nuevo reto, que sabemos asumirá como toda una guerrera. A pesar de ser una de las últimas electas en esta edición, la francesa tiene cualidades muy llamativas para formar parte del top 20. Su belleza, trabajo social y manejo de diferentes idiomas la ponen dentro de las favoritas por el viejo continente. La española es una chica muy desenvuelta ante las cámaras y con un manejo del verbo realmente bueno. Su preparación ha sido exitosa, pues se muestra cada vez más lista para afrontar este reto como una campeona. Su aspecto físico ha mejorado muchísimo y tiene mucha oportunidad de poder llegar lejos en esta edición del Miss Universo. Miss Italia, Viviana Vizzini. Al principio la italiana mostraba una imagen muy sensual y atrevida en sus redes sociales, que sabemos no gusta mucho dentro del concurso universal. Pero a medida que fue pasando el tiempo dejó claro que si tiene el perfil necesario para poder ser una buena competidora. Es una de las europeas más esperadas para esta edición y sabemos que llegará muy bien preparada. Ahora nos vamos a una de las regiones más exitosas en los últimos años en Miss Universo. Hablamos de África, Asia y el Pacífico. La primera en entrar es Miss Viennana, Neguyen Khan. La vietnamita es otra de las chicas que ha tenido más de un año para prepararse. Su estilismo, pasarela e impacto escénico son sus mejores atributos. Y viniendo de un país tan fanático en concursos de belleza, tiene claro que debe dar todo para llegar lejos. Con ella hay que tener cuidado porque es realmente impactante y puede llegar muy lejos en la final. Miss India, Adeline Castellino. Sin lugar a dudas, esta morena es una de las más esperadas para el concurso, pues tiene atributos que realmente la han posicionado como una de las más fuertes de este año. Y es que desde su coronación se ha mantenido como favorita. Su país es uno de los más exitosos por Asia en concursos de belleza y ella puede llegar muy cerca del título universal. Miss Sudáfrica, Natasha Jobert. Por el back-to-back va a la sudafricana este 2021 y tiene todo lo necesario para lograrlo, pues su organización es una de las mejores de los últimos tiempos. Ella sí que tiene un perfil muy atractivo y que se adecua a lo que IMG está buscando. Miss Indonesia, Ayu Maulina. La evolución de esta mujer ha sido muy acertada, demostrando que es otra chica que va con todo por la corona. Su mejor cualidad es su pasarela y su impacto escénico. Y en Miss Universo sabemos que esto la va a ayudar a resaltar de llegar a clasificar. Miss Tailandia, Amanda Obda. Una chica con una belleza cautivadora, oratoria divina y unas ansias de corona que se notan con solo mirarla. Tailandia viene luchando fuertemente por ganar el título universal por quinto año consecutivo. Y Amanda vuelve a poner la esperanza en los ojos de muchos. En su país ha tenido bastante recorrido y apoyo, por lo que sabemos que llevará sus mejores armas. Nos vamos al continente de fuego. Las Américas. Este año, todas nuestras representantes merecen ser apoyadas dejando de lado la nacionalidad. Pues tienen todo para traernos la corona a este lado del mundo. Elegir solo 5 de ellas es casi imposible. Por lo que sabemos que dejaremos a grandes competidoras fuera del top. Pero el formato hasta los momentos es así. La primera de nuestra lista es Miss México, Andrea Mesa. Esta chica tiene muchos puntos a favor y uno de estos es su buena oratoria, su proyecto social en la lucha por los casos de feminicidios en su país y su preparación. Pues ser virreina en el Miss Mundo no es nada fácil. Es una de las candidatas más completas para este 2020. Y por las Américas sabemos que está dentro del top. Miss Argentina. Alina Alcerrad. La pupila del zar de la belleza, Osmel Sousa, sí que ha tenido un crecimiento digno de una Miss Universo. Su labor social es una de las más originales y comprometidas de este año. Además de que su oratoria es muy, muy buena. Con ella, Argentina volverá a sonar en Miami. Y esperemos que llegue lejos en la noche final. Miss Perú. Yannick Maceta. Esta latina sí que ha puesto la vara muy alta. Y es que tiene todo para ser la segunda Miss Universo de Perú. Venir de competir en dos Miss Perú y Miss Supranacional 2019, en donde fue tercera finalista, sin lugar a dudas la ha ido preparando para luchar ahora por la corona de Miss Universo. Ha sido nombrada por un sinfín de misólogos y preparadores de reinas de otros países como la rival a vencer. Y sí que merece serlo. Miss Bolivia. Lenka Nemer. A pesar de representar a un país que no tiene tanto impacto a nivel internacional en materia de certámenes de belleza, esta hermosa chica viene bastante preparada en este 2020. Con excelente oratoria, aporte, simpatía, manejo de varios idiomas y preparación, Bolivia volverá a sonar. Y Lenka podría dejar a muchos con la boca abierta. Miss Chile. Daniela Nicolás. Esta hermosa rubia rompe un poco todos los estereotipos de una esbelta reina. Y esto es algo de lo que se siente orgullosa. Desde que fue coronada como la mujer más bella de Chile, ha sido tan apoyada que actualmente es la segunda candidata más seguida en redes sociales. Siendo actriz, modelo, conductora y estudiante de periodismo, Daniela tiene las cualidades necesarias para posicionarse muy alto en la noche final. Nuestro top 20 finaliza con las últimas 5 chicas que son de diferentes continentes y que también merecen un puesto en este selecto grupo. Las esperadas Wilkers. Y ellas son... Miss Brasil. Julia Gama. La representante de Brasil para esta edición de Miss Universo ha demostrado tener todo para ser la nueva reina universal y se ha venido preparando para lograr este mérito. Desde que fue designada, ha sido una de las más exitosas, pues se ha ido preparando en todos los aspectos necesarios. Ella es otra de las candidatas que sabemos impactará en la noche final y llegará lejos. Miss Venezuela. María Ángel Villasmil. Esta hermosa venezolana ha venido trabajando fuertemente. Esto para representar de la mejor manera a uno de los países más exitosos a nivel internacional en materia de concursos de belleza. Y sí, que ha dado la talla. Desde que fue coronada como la mujer más bella de su tierra, ha dejado claro que su mejor cualidad es su oratoria. Y ella logra traspasar una cámara y llamar la atención. Como buena latina, podría posicionarse en los primeros lugares. Miss Colombia. La colombiana es otra de las chicas que ha destacado por su evolución. Pues desde que fue nombrada como Miss Universo Colombia 2020, Laura fue muy atacada en las redes sociales, pero ha callado bocas, ya que cuenta con un paquete atractivo para ser la nueva reina. Su organización también le ha dado las mejores herramientas, esto para destacar a nivel internacional. Y así esperemos que sea. Miss Canadá. Nova Stevens. Esta hermosa morena sí que sabe manejarse ante las cámaras y hacerse notar a la hora de hablar. Teniendo unos atributos muy característicos de su lugar de origen, Nova ha demostrado que hay algo más que la belleza física y que ella resalta por encima de todo. Su preparación también ha sido muy buena y sumado a su mensaje, es otra de las que estará fuerte por la corona. Miss Puerto Rico. Estefanía Soto. La reina de la Isla del Encanto ya comenzó a sacar las garras, pues en varias entrevistas se ha mostrado bastante segura, desenvuelta y lista para dejar claro que una mujer de su edad tiene todo para ser Miss Universo. Es una de las candidatas más frescas de esta edición y en sus fotos oficiales lo demostró. Una chica bastante preparada y de la mano de una organización exitosa en estos últimos tiempos. Puerto Rico puede estar cerca de la sexta corona universal. Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios sobre tu top 20 rumbo a Miss Universo 2020. Queremos enviarle un saludo muy especial a Gracias por ver nuestros videos, comentar y ser parte del canal más top de YouTube. Si quieres que te saludemos en nuestra próxima entrega, deja tu like, tu comentario y obviamente tu suscripción. Recuerda que nosotros somos Talk Venezuela, mucho más que entretenimiento.